Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Nelly y esto es 60 segundos de contenido digital. La Semana Santa en México es una de las celebraciones religiosas más conocidas. Es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta época es la más importante para la comunidad católica. La Semana Santa va del 21 al 26 de marzo y comienza con el Domingo de Ramos que evoca la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido con cantos y palmas. El Jueves Santo, la última cena de Jesús con sus apóstoles. El Viernes Santo se celebra la crucifixión y se realizan representaciones en muchos puntos de México, mejor conocido como el Viacrucis o Camino a la Cruz. Durante el Sábado de Gloria, día entre la muerte y la resurrección de Cristo, se procura solemnidad y respeto. Finalmente, el Domingo de Pascua, se celebra el máximo evento de la resurrección. El Conejo es el símbolo de la Pascua porque fue cuando los animales aparecían en los campos con sus cachorros y era la época de la fertilidad. Y el huevo porque representa el inicio de la vida. En términos generales, en muchos lugares del país se significa la pasión y muerte de Cristo. En varias ciudades coloniales como Taxco, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí y San Cristóbal de las Casas, las celebraciones son muy representativas, en donde los voluntarios se someten de la forma más dolorosa y real posible. Si no me crees, busca imágenes de las procesiones que se realizan en Iztapalapa, que por cierto, hoy en día es una de las más populares en todo el mundo. Pues bueno, ya lo sabes, Semana Santa, además de ser toda una tradición cultural, hace de marzo un mes que nos gusta a todos porque nos da un respiro de la rutina y nos deja salir de vacaciones. Esto fue 60 segundos. Gracias por ver el video.